¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo No le crean porque ella te va a decir que le fue bien No le fue bien Esto es horrible La peor que he visto Me dieron muy buenas críticas Un rayito de esto Al final del día Yo no les voy a contar como me había ido Hola Valentina saluda Estoy montando una historia justo ahorita en mi Instagram Porque acá va a ser una Niñitas, por favor no se vayan a caer Ni a romper Y lo rompe ya como 500 veces Pero lo que les voy a contar es que hoy ya por fin es El día de la entrega A las 2 de la tarde, son las 11 de la mañana Estamos saliendo para la universidad de Valentina, ¿quieres salir? ¡Yay! Es que estaba montando, mira el diciendo que Pero ya, ya, ya Bueno, estamos saliendo para la universidad y no saben lo que nos costó Meter esas dos maquetas atrás Porque son demasiado grandes, la de Valentina es más grande que la mía Y ocupa, ocupa dos asientos Literalidad, me ocupa solo un asiento Porque es diferente a la que la tuviste separada en dos Sí, 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 pero estoy diciendo lo grande que es Voy a ir avanzando Tiene que manejar lento y no frenar Porque o sea, yo digo que en cualquier movimiento Es falso Claro, porque están ahí atrás como A 10, a menos 10 voy a ir Exacto, pero tenemos que llegar a tiempo Bueno, son las 11, ya les dije, todavía falta tiempo Pero igual tenemos cosas que hacer Acabamos de llegar al estudio y ustedes no saben lo desastroso que está esto O sea, hay papeles por todos lados Eso sí, todo el mundo callado, concentrado Terminando todo lo que tienen que terminar antes de las dos Pero les voy a mostrar un poquito cómo está todo Por aquí llegamos a mi cubículo Como siempre les muestro aquí está Valentina otra vez Terminando de desayunar Pero miren el piso como está lleno de papeles Todo está hecho un desastre Esto es de Carmen Esto es de Carmen Cuéntanos cómo vas Carmen Me va bien, pero es un desastre Como pueden ver, tengo arbolitos por todos lados Miren esto, miren la poquita de Carmen Qué fina quedó O sea, madera, arbolitos, llena de todo Aquí está Jennifer concentrada Jennifer No quiero interrumpir nada, solo les voy a mostrar un poquito Aquí hay más gente Para luego a mí me tienes que dar arepa, si no no Mira, él se llama Ernesto Él nunca ha salido en los vlogs ¿Quieres decir algo? Ahora no, ¿ok? Él puso en sus historias que si terminaba de hacer su maqueta hoy Yo voté que sí, así que si no terminas me vas a decepcionar ¿Votaste que sí? Confío en ti Tres horas, algo es algo Bastante O sea, yo duré demasiado tiempo Las de nosotros están en el carro, tenemos que buscarlas Sí, hay que buscarlas Estoy yendo al carro a buscar mi modelo Porque como teníamos muchas cosas, no lo podíamos cargar Y vengo yo sola Porque Valentina se quedó en el estudio Con las computadoras que estábamos haciendo Una orientación online Y no se puede apagar la computadora, así que Voy yo y después va ella Acaban de ver que estábamos pegando los papeles Y normalmente yo me pongo siempre de última Pero esta vez el profesor en la mañana mandó un correo diciendo El orden de las personas que iban a presentar Y me pusieron en la segunda y yo me quedé como que en shock Porque yo odio ir de primera O sea, no me gusta Yo prefiero presentar una de las últimas O casi de última Yo, perfecto Pero no, ahora soy la segunda Estoy ahora subiendo al estudio a bajar mi modelo Pero nada, les quería contar eso Ok, no quiero hacer la segunda Pero ya, así salgo de eso más rápido ¡Steph! ¿Cuáles son tus papeles? Ahí, esos Miren, aquí está la maqueta de Steph Está quedó bella por cierto Me encanta porque está de madera también, o sea Ya dije que para el siguiente proyecto voy a hacerla de madera también De madera, sí Es más fácil Más fácil y más linda Sí, creo que las combinaciones se ven, like, a mí me gustan Cuando él dijo, puedes usar todos los materiales que quieran, yo me quedé como No, pero le quedó linda, como que demasiado limpia Me gusta Se me rompió tres veces y tuve que volver a cortar ¿Qué? Esta parte de adelante la tuve que cortar tres veces a mano ¿Qué? No A las 4 de la mañana, por cierto Pero mira, no tenemos cara de que nos dormimos a las 4 de la mañana Yo no tengo Tengo cara de que me dormir a las 4 de la mañana Yo tengo mucho maquillaje Eso es lo que me dio a reírla Bueno, aquí está mi amiga Viene su maqueta que vaya, que cuando la saque de la casa se las va a mostrar Y sus dibujos están aquí O sea, Mariana presenta de primera y luego vengo yo No sé por qué no nos hicieron esto, no sé, siempre la dejamos para el final Pero este no pudimos elegir Miren que linda ¿He corrido más? No saben Ya es cerca de la hora de presentar, quedan casi unos minutos Lorena es la segunda de su grupo Yo todavía no Pero la vamos a grabar La gente está corriendo como loca porque ya Ya Es la hora Sábado la gente me queda viendo Y aquí en mi cuadernito de notas Bueno, en mi sketchbook Tengo lo que tengo que exponer Esto lo preparé yo hoy en la mañana Porque yo no me pongo demasiado nerviosa Y así que si se me olvida Porque ya, o sea, si me lo dicen que son las de ahorita, no me acuerdo Estoy preparándome Las agarro de imprevisto No me gusta que me agarren imprevisto Este es mi lado Bueno, como les dije, estamos esperando que ellas dos presenten porque son las primeritas Estamos dándonos autocríticas Estamos, yo critico mis dibujos, ella critica los de ellos Mi clase está aquí Amigos, saluden Saluden Les estoy dando bastante alto para que no me escuchen Bueno, yo voy justo al lado de Lorena Así que estoy aquí Y allá el video ¿Qué pasó? No entiendo No le crean porque ella te va a decir que le fue bien No le fue bien Que mentira, yo no les voy a contar como me había ido Ya Lorena presentó Y entonces estamos hablando de su crítica Porque, bueno, tienen que entender algo Las críticas funcionan No hay nada que entender Le dijeron que es un martillo que le iban a destrozar esto Mi amigo está dando una pastillita para el dolor de cabeza porque me duele la cabeza Gente que estudia arquitectura, no lo hagan No lo hagan No lo hagan No, 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 porque es que siempre te van a indicar a si sea muy feo Miren, lo que pasa es que en la crítica está tu profesor que ama todo lo que hiciste Porque tienes todo un semestre diseñando con él Y él te dice, si está bien, no está bien, bla, bla, bla Más, ya, Ernesto Más dos personas que te vienen a criticar, que no te conocen, no saben nada de lo que has hecho Entonces como que tú empiezas a hablarle de lo que tú hiciste Pero ellos no saben por qué tú lo hiciste Entonces yo, que no sé explicar nunca lo que hago Ese es mi gran problema Pero ustedes saben, no quiero que vean su... Ok, ustedes quieren saberlo Ah, ¿saben por qué está haciendo él? Eso, porque una de las que critica me ha dicho que una buena idea para mi proyecto, para que fuera mejor Si tuviera un martillo, ella agarraría el martillo, rompería mi maqueta y la volvería a armar Eso... Esa es la solución Esa es la solución de mi proyecto Y yo, ¡ay! Me lo buscas y yo lo hago aquí frente tuyo si quieres y te lo vuelvo en mano ahorita No se lo di, no lo pensó Todo eso lo pensó, obviamente Tú lo ves que ya, entonces... Obviamente, en toda la crítica, yo presenté y después callada, yo así... Estos son casos de la vida real O sea, es el estrés que vive un arquitecto, un estudiante, me refiero Si yo no tuviera que presentar mi proyecto... ¡Excusas! ¡Excusas! Ajá, Clara, ¿cómo te fue a ti? Cuéntanos Cuéntanos Bueno, esta mañana yo no tenía ni maqueta, ni dibujos Y me tocó una profesora que fue súper buena conmigo y me dijo que le encantaba hacer Conojan a Amanda Amanda nos estaba contando su experiencia, pero no lo logré grabar con la crítica Amanda, cuéntanos, por favor La peor de crítica de siempre Yo he estado toda mi vida aquí Este todo semestre, estás haciendo bien, sigues, 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 estás haciendo bien No, 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 mejor trabajo, estás en una buena dirección Yo entiendo, esto es horrible Lo peor que he visto ¿Qué? ¿Qué? Bueno, me siento, o sea, no me siento bien, sino que a Amanda y a mí nos pasa exactamente lo mismo Así que por un lado como que... ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Buena! Él ignora, él no cuenta, ni siquiera está en nuestra clase, pero bueno Me van a odiar, la primera vez que me ven y me están... Les presento a Pamela, ella nunca había salido por aquí La grabé, la grabé cortico mientras estaba presentando y le dije, te voy a poner en el vlog y ahora quiere verlo antes de que la ponga No, y Pamela se acaba de entender que tenemos un canal de vlogs y ella no sabía No, yo no sabía Cuéntanos, ¿cómo te fue? Me fue bien Muy bien El profesor dijo que iba a elegir mi proyecto ¡Qué bueno! Bueno, ya saben cómo me fue a mí, ustedes ya les conté ¿Tú le hiciste así grande o no? No, está chiquita ¿Por qué? Porque era de pequeña Mejor Está hermoso Mira qué hermoso está eso Valentina ya presentó y no les ha contado nada, ahorita les voy a hacer un interrogatorio para qué Me cuente cómo me fue Acción Acción Y aquí está mi modelo, que no la habían visto tú ¿Entonces ya lo mostraste? No Bueno, este es mi modelo, como pueden ver yo separe Ya va, ya va a subir la exposición El inglés es español En la maqueta yo puse este acetato porque quiere que se vea acrítico La gente grita, la gente está grita mucho, creo que lo voy a explicar muy bien, pero bueno Así quedó mi maqueta, esto es un parque, me encanta cómo se llama Me encantaron todos los detalles de Valentina de su parque No es un parque, es de su parque Pero bueno, esto es básicamente mi proyecto Me dieron muy buenas críticas Todo lo contrario a mí, amigas Por lo menos Exacto Un lado bueno por lo menos Un rayito de sol En serio, se lo merece Al final del día, gracias hermana ¿Qué hora es? Seis y media Son las seis y media de tarde Estoy muy riendo de hambre, aunque almorcé, pero no Así que vamos a comer algo ahorita Y les quería mostrar lo desastroso que está el estudio Porque ya la semana que viene hay que recoger todo ¿Cómo está el estudio? Desastre Basura por todos lados O sea, miren esto Se nota que todo el mundo estaba corriendo para terminar todo Miren este escriterio Yo ni siquiera sé quién trabaja ahí Aquí Este es el mío, no sé a dónde se ordenaba Pero miren el piso La gente decidió poner esto aquí Son como unas alfombras que la gente puso Y la gente pasa por aquí, ¿ves? Ahora miren acá Todo está hecho un desastre Todo se nota que estamos en final Ahora ya les voy a mostrar rapidito mi maqueta O sea, esta es la fachada Aquí está por adentro Y aquí atrás es así Este es mi jardín Pues la botella la debo incluida Claro Y esta es la maqueta en versión miniatura Algo así Pero Yo no les... ¿Ves? Yo no me enfoqué para nada Como Valentina en su garden Que me encantó como le quedó El mío solo tiene árboles Pero bueno Eso es todo Acá vamos a llegar a la casa Y esto es lo que nos encontramos En medio de mi O sea, yo hablando del estudio Y no había... No recordaba la casa Ahora nos toca recoger a Valentina en mí Pero no será ahorita Amigos, este vlog se acabó por hoy Eso es todo Si les gustó muy bien Dale like Muchos likes O sea... Muchos likes Para que... No agradecemos por todo el... El estrés Trasnocharnos Si quieren seguir viendo videos como estos Más de estudio, arquitectura, carrera y eso Like y comentarios Y esperamos que les haya gustado mucho Que hayan vivido Esta experiencia súper Estresante Estresante con nosotras Vamos a seguir haciendo estos vlogs Pero bueno Tienen que haber like Ahorita viene verano Aunque vamos a haber diseño en verano Pero bueno Ya veremos como... Qué pasa Nos vemos en el próximo vlog Chao Pero primero Déjame tomar una selfie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!